Música Baila suave, baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Que yo tengo la llave, baila suave, eso tú lo sabes Baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Un homenaje bonito a la música cubana Un homenaje bonito a la música cubana Hoy te lo trae ya Luis Frank, cantado de buena gana y por eso Baila suave, baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Que yo tengo la llave, baila suave Baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Te canto a Ben y More, gloria de la tierra mía Te canto a Ben y More, gloria de la tierra mía Y al Buena Vista le canto, pues me llena de alegría y por eso Baila suave, baila suave, baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Que yo tengo mi llave Baila suave, baila suave, baila suave, baila suave, que yo te invito a bailarlo suave A los soneros de Cuba, para ellos va a mi cantar A los soneros de Cuba, para ellos va a mi cantar A todos los que lo cantan, mi sol le quiero brindar Baila suave, que no bailen Baila suave, que no gocen Baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Baila suave, música oriental Baila suave, para guarachar Baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Desde Oriente a La Habana Baila suave, vamos a bailar Baila suave, te voy a enseñar Baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Baila suave, dilo como yo Baila suave, cántalo por Dios Baila suave, que yo te invito a bailarlo suave Si yo tengo la llave Baila suave, eso tú lo sabes Baila suave, dilo como yo te invito a bailarlo suave Pero canta conmigo Baila suave, ahí vamos a cantar Baila suave, que el mundo va a escuchar Baila suave, que yo te invito a bailar suave